A todas las madrecitas de Zacatecas, a todas ustedes que siempre me distinguen con su bendición, con sus oraciones, que es mi manto protector. Quiero desearles de corazón felicidades. Yo espero en Dios, que les conserve, que hoy tengan la fortuna de saludar a sus hijos, a sus hijas, y tengan también la fortuna, quienes todavía Dios les conserve, de saludar a sus madres, de felicitarlas. Y también espero que el próximo año tengamos bonito convivio con las madrecitas de Zacatecas. ¡Feliz Día de las Madres! Hola, buenas tardes. Soy Sara Hernández de Monreal. Quiero felicitar en este 10 de mayo a todas las Madres Zacatecanas por su labor incansable del día a día. Quiero felicitarlas por esa fortaleza, esa unión, esa familia que mantenemos unidas. ¡Felicidades! El cambio está por llegar. Hola, ¿qué tal, amigas Zacatecanas? Al igual que tú, yo soy una madre y entiendo perfectamente esta responsabilidad tan enorme que tenemos con la creación. Qué importante es que seamos esas guerreras del universo y esos ángeles de Dios, que aquí en la tierra tenemos ese regalo maravilloso, porque eso nos hace únicas. Hoy y siempre debe de ser el Día de las Madres. Yo felicito a todas las Madres, no solamente de Zacatecas, sino del mundo. De verdad, es un día muy especial y por eso reciban todo mi cariño, todo mi agradecimiento por estar en esta lucha constante de día a día y llevar a nuestros seres, a nuestros hijos, a nuestros hermosos regalos maravillosos que tenemos a ser los mejores cada día. Muchas felicidades y un abrazo de verdad para todos ustedes, las Guerreras del Universo. Quiero mandar un saludo a todas las mujeres Zacatecas, pero muy especialmente a las que tienen la dicha y el privilegio de ser madres. Esas mujeres que no solamente nos dieron la vida, sino nos entregaron su corazón, su alma, su ser, a todas ellas ni afecto ni reconocimiento. Un fuerte abrazo, que vivan las mamás Zacatecanas en este 10 de mayo. ¡Bravo! 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 Mi madre me enseñó a mí y a mis hermanos a ser personas fuertes, libres y a luchar por nuestros sueños. Hoy quiero felicitar a las mamás Zacatecanas, porque en nuestro estado son muchas las madres de familia que sacan adelante a sus hijos y que hacen de su hogar un lugar próspero y de bienestar. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mucho cariño! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mucho cariño! Vengo, madre, que llora por mí Y salgo a la calle que ella me gusta Siempre en mi afrontecio ella me llora Vengo, madre, que llora por mí Y salgo a la calle que ella me gusta Siempre en mi afrontecio ella me llora Vengo, madre, que llora por mí Bueno, pues ahora sí te dejo, Marilome, que ya tengo la oreja bien caliente Por cierto, a ti que te dieron de Día de las Madres, tú ¡Qué bárbaros! Bueno, por lo menos a ti te fue peor ¡Ay, qué bárbara! No me tengo la cabeza Bueno, sí, feliz Día de las Madres, sí, sí Ándale, no vayas a tener pesadillas, papá Lo dicho, la festejada es la que menos se divierte Antes era más distinto ¡Ay, cómo tengo añoranza de aquellos tiempos En los que mis hijos participaban en los bonitos festivales del 10 de mayo Me regalaban que el bonito servilletero que fue a mí con forma de cisne Le cantaba a mi vientre la del dolor y cansancio ¿A quién, pues, aquellos cuando le regalaban a una Que el tortillero de unicel Que el cucharón decorado Que la tabla rítmica No, que ahora parece que una es la que les tiene que festejar a ustedes el Día de las Madres Ahora sí que, como dice el Buki ¿A dónde vamos a parar?